Asistencia 26 reunión Significa socio presente Socio presente En este sábado Tenemos Zenit FM 100.3 Estéreo Beatriz Armada, Paula Duarte Registro de asistencia 26 reunión Está Estéreo, discusa Un tiro más Un tiro más Un tiro más Un tiro más La, y lo rey, lo, la, y lo, lo, la La, y lo, la, y lo, la ¿Qué es chimarrache? ¡Uf, fúfame! Pero es un chimarrache La quita, la quita, la quita La quita, la está fumando Me dice un poco No es peor que se mueran de antes De no tener mucho comer ¡Ah, dicho la verdad! Yo que soy chico ¿Quién es esta chica? ¡Somos la encargada de acá! Y los invito este domingo a las 20 horas A presenciar el desalojo ¡Dale, bonito! ¿Está siendo filmada? ¡Para, pa' que no se hagui! ¡Oh! ¡Somos, somos caretos! ¡No, no, mirá! No se quiere hacer la careta, vos ¡Dale, dale! ¡El bichito! Ya saben, bueno, que no se han olvidado, son cansados de esperar, es que hoy, es que mañana, es que de aquí un brazo. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando no se puede, no se puede. Somos integrantes del grupo A6 y los invitamos en 2016 a ver la obra de Florencio Sánchez en el salón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?